Algo que creó también un antes y un después en la historia de nuestra música, de la industria, y por supuesto que es lo más importante de tu vida, es este día que tú decides abiertamente reconocer y abrazar tu orientación sexual frente al mundo con un discurso precioso. Sí, yo creo que no soy el único y hay más artistas y personas. Los seres humanos somos diversos y como tal tenemos diversas preferencias, gustos. Fui descubriendo mi sexualidad poco a poco. Sí me llegué a enamorar de mujeres, la verdad que sí, y fuertemente. De hecho, yo de mujer se le escribí a una mujer, así real. Yo pues sí lo empecé a exponer primero con mi familia. Me enamoré de mi mejor amigo y eso fue lo que, o sea, ya fue como el decir, ¿sabes qué? Definitivo. Porque yo en ese tiempo estaba, tenía una novia y yo me enamoré de mi mejor amigo. Entonces, es un mar de confusión. Conocí el amor con ese chico con quien yo tuve una amistad muy grande y muy fraternal, pero yo una vez vi en sus ojos al verme brillar como nunca en la vida lo había visto. No sé si era admiración o no sé qué era, pero eso me marcó y ahí descubrí que el amor es así. O sea, el amor se puede ver a través de los ojos de las personas. Y por eso es que muchas de mis canciones se describen a ese momento, a ese instante, cuando una persona genera amor que casi es magia en otra. Es correcto. Sin importar sexo, edad, caras, lo que sea. Yo se lo expuse a mi primer equipo de management, me dijeron que no, que estaba mal, que va a afectar la carrera, o sea, pues pareciera que era más importante el negocio que la persona, ¿no? Le dije a la gente, ¿qué va a cambiar? Nada. La artista que conocen es el mismo de hoy y mañana. El hecho de exponer una diversidad sexual no cambia en realidad a una persona, es simplemente la misma persona platicándotelo, ¿no? Y ya. Yo decidí hacerlo por mi propia cuenta. No quiero aparecer en revistas de espectáculos como un chisme, sino más bien como un hecho de que, hey, Edmundo, estás saliendo con tal persona, ¿no? O sea, bien. No, que sea como de, uy, ¿qué crees? Y yo después decir, no, ¿cómo creen? No, o sea. Hablabas, bueno, me enamoro de mi mejor amigo, al mismo tiempo pues este equipo de management me quería alejar, ¿no?, de mi verdad. Pues sí, limitar. Pero ¿cuál es como el punto, el catalizador que te hace tomar la decisión de sentarte frente a la computadora ese día y dar el mensaje? Pues que estábamos en pandemia y que el mundo pareciera que se estaba acabando y que pareciera que somos tan frágiles y tan débiles que no vale la pena que algo importante, porque yo lo considero importante para mí, se estuviera guardando en una cajita mi verdadero yo, mi real yo. Por eso decidí hacerlo ahí y armé de valor. Me puse muy nervioso, lo programé, no fue en vivo y cuando llegó la hora de la verdad yo estaba muy nervioso, la verdad, porque dije, ya en este momento va a salir esto, es como desnudarse, se siente así, pero no importa, yo si es necesario me desnudo con tal de estar bien conmigo mismo.